Ahora sí, para no seguir quemando mi pauta, vamos a ver la eliminación de Melisa Paredes. Aunque ya lo había anunciado, Luchito, ya. Después del primer baile de la noche, tocó conocer el primer eliminado de la gala. Bastante sorprendida, Isela Valcárcel reveló que contra todo pronóstico, Melisa Paredes le diría adiós a la competencia. ¡Melisa Paredes! ¡Melisa Paredes se queda! ¡El quinto lugar! ¡En la siguiente ronda! ¡El quinto lugar! Era llamada a la favorita, ya que muchos consideraban que Melisa sería la copa. Gracias, Melisa, por haber venido. Agradecerte, Gisela, por haber vuelto a tu pista. De verdad, es grandioso, es maravilloso. Y veo tanto que lo que dicen en las redes y no todo lo que ven es real. Como lo ven hoy en la pista, me despido con mucho cariño, con mucho amor, agradecida con toda la gente que me escribe, agradecida con tanto cariño y de verdad agradecida contigo y con toda tu producción. Todo el mundo en las redes atacadísimos porque pensaron que iba a ganar. Chica, no es así, esto es impredecible, como yo le dije, está para cualquiera. La conductora reveló que días atrás sufrió una lesión en medio de los ensayos, lo que complicó su presentación. Yo tuve una lesión ayer, antes de ayer, que me caí ensayando. Ayer tuvimos que cambiar toda la coreografía, literal, porque había un montón de cosas que no podía hacer. Entonces, de hecho, juega en contra, pero igual feliz. A pesar de todo, fue una gran noche para ella. Antonia Aranda la acompañó en la pista. Ha sido lindo, sí, de todas maneras ha sido lindo, ¿no? Ha sido muy bonito, nos hemos divertido bastante y nada, para adelante. Mía y su mamá también estuvieron presentes en la final. Mi mami, mi bebé, de todas maneras apoyándome, ¿no? Pero tú sabes, pues así es la competencia. Cierra el año con un balance positivo. Espera pronto regresar a las pantallas. Propuestas hay. Cierra el año bonito, agradecida, agradecida con Dios, con la vida, con esa bonita oportunidad que me doy, Isela, de volver a las pantallas. Y espero, este, nada, volver a las teleseries ahora, como antes, a lo mío, ¿no? ¿Hay propuestas? ¿Hay propuestas? ¡Ah! Ah, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, con que haya salud y trabajo es suficiente. Estuve chequeando las redes sociales de Melisa también, y estuvo, creo que, internada, ¿no? Estuvo... ¿Qué? ¡Ah! Gracias por ver el video.